Hola a todos, bienvenidos, espero que estén bien y hoy vamos a hablar un video de como sacar la manijita del levanta vidrio es algo muy sencillo simplemente acá atrás, bueno ahí como verán disculpen que es de noche y tengo la linterna tengo una linterna, ahí como verán se ve como si fuera un anillo acá hay mucha luz se ve como si fuera un anillo no sé por qué lo desacomode se ve como si fuera un anillo ahí que esto es fácil de sacar simplemente hay que tirar ahí va asomando para el lado contrario de la palanca y tirar para afuera y se salió es muy sencillo y para colocarlo también lo mismo esto por si tienen que sacar el panel ahí tiene una ranura detrás de las estrías, no sé si se alcanza a ver que no creo y acá cuando la colocamos hacemos por abajo y ya queda cuando lo hagan por primera vez si no se hizo antes puede llegar a pasar que esté bastante dura como me pasó a mí que primero la tuve que sacar antes del video pero bueno después ya se ablanda ya con una mano ya lo pueden sacar y nada siempre acuérdense al contrario de donde va la palanca no para abajo porque para abajo no no va a salir nunca así que bueno este es el video de hoy espero les haya gustado un saludo y nos vemos en la próxima chau